Como un siervo que rama por las aguas, acenera por ti, Señor, mi alma, oh, mi alma. Como un árbol blanca junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida le asomira en mi interior, y tu palabra echa raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y agregado de Jesús en tu amor. Toda mi vida rebostando de gratitud y adoración. Con Jesús en agua viva que desnaza, detenerte en el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti te plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida. En mi vida, amor, Jesús, eres tú mi vida. Amén. 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 Amén.